...los aliados. Una maravilla estar aquí en Panamá esta mañana. Estoy siguiendo la conmemoración del Día Mundial desde la medianoche. Nuestro director ejecutivo estuvo en Melbourne con las autoridades allá en Australia. Y Panamá se sumó la lista de capitales alrededor del mundo que estamos observando el Día Mundial del SIDA. Lo que decía el doctor Quintero es la individualidad. ¿Cómo yo pienso? Porque las organizaciones, las instituciones están conformadas por individuos. Y si el individuo sabe que no hay que discriminar el día de hoy ni en todo el año, la cero discriminación va a ser una realidad y nos va a hacer llegar a cero nuevas infecciones, cero nuevas muertes y cero estigma y discriminación. Me siento muy honrado, Orlando, de estar aquí contigo, con todos ustedes. Onusida continuará respaldando estos esfuerzos en Panamá, con Provincida y con los demás actores que se suman a la respuesta al VIH. Por un mundo con cero discriminación. Que tengan buen día y buena marcha. Gracias. Por un mundo, por cero discriminación.